Desde la biblioteca, repórtale a Sudamérica, que es una escuela ecuatoriana y no guatemanteca Con las pilas bien puestas, porque su enseña llega, y si tú no la conoces, más vale que no te metas, venga ¿Y quién fue el que dijo quién nos representa? Que no sé ni el estilo, pero ahora los comenta Si soy desconocido para ti, no me interesa, esa es la gran diferencia de mi trabajo y su riqueza Satisfago con calidad de mil represas, mientras piensan huecas sutilezas de ideas que de pecas El tiempo no lo es todo, evolución está en la ciencia, en la humildad, en ser real y en utilizar la conciencia Hemos estudiado en esas clases de fundamento y base, no somos chamos, venimos desde antes con las rimas elegantes Las vestimos de importantes, no por nuestra ropa, sino por nuestras frases Para mí fuera muy fácil inculcar a los jóvenes en los bates Pero cuando estén unidos, yo no voy a ir a cercarles, que les saque su madre Ese es un problema aparte, por eso con el micro me gusta ser responsable Ya